La derecha extremista en Venezuela se ha doblegado. Así es. La medición de fuerzas entre Maduro y la oposición radical parece llegar a su fin, y el pulso hasta ahora lo lleva ganado y con creces el líder de la revolución bolivariana. Los últimos días han ratificado la gran pérdida de fuerzas de la estrategia del gobierno paralelo autoproclamado por Guaidó, que se ha visto sentenciado con el reconocimiento implícito de Maduro en la mesa de diálogo. En la que se han sentado ambas delegaciones por exigencia de este último. El memorándum de entendimiento con el que se selló la primera aparición pública conjunta entre las partes, ha dejado las bases para avanzar en este mecanismo, y uno de los pasos indispensables para continuar en el mismo, y salir de la situación difícil del país y en la encrucijada de la oposición radical, es cumplir los puntos de una agenda que incluye volver al camino electoral, hecho que se ha oficializado este mismo 31 de agosto, el denominado grupo de los cuatro, el G4, a lo que es lo mismo, la cúpula más radical de la oposición venezolana. ¿Qué podemos esperar? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Que el G4 va a participar en las elecciones del 21 de noviembre. Yo pido un aplauso para el G4. Es digno de aplaudir el gesto político, de participar otra vez en las elecciones, como lo dije. Maduro conquistó su segunda victoria en tan solo un mes, luego de que el mundo observara con especial interés la firma del memorándum de entendimiento, con el que se le dio inicio a las negociaciones públicas entre el gobierno y la oposición radical venezolana en Ciudad de México. El acuerdo contempla los parámetros en los que se llevará a la negociación día específica que la misma estará acompañada por el Reino de Noruega, los Países Bajos y Rusia. Además, en dicho documento se establecen los seis puntos de la agenda que empezará a desarrollarse en las próximas semanas. El acuerdo ha sorprendido a la opinión pública que se ha visto escéptica hasta que se ha concretado esta firma, que ha sido saludada por la Unión Europea, China, Rusia, gran parte de Latinoamérica y, a diferencia de, en otros momentos, por los Washington, quien en anteriores acercamientos había obstaculizado la concreción de acuerdos. El rol del hegemón del norte, a pesar de haber disminuido el respaldo cómplice a la figura de Juan Guaidó, es fundamental en la negociación, dado que entre los puntos fundamentales para destrabar el diálogo, está el cese inmediato de las mal llamadas sanciones que asfixian la economía venezolana. Entre otros puntos, destacan igualmente el reconocimiento de las legítimas autoridades del Estado que encabeza el presidente Maduro y el regreso a la vida democrática de los factores extremistas. Precisamente, este último resalta como la segunda victoria del diálogo y, en particular, de la estrategia del presidente Maduro. Sí, este 31 de agosto, voceros de la oposición radical, mejor conocida como el G4, han anunciado que participarán en las elecciones regionales del 21 de noviembre, tres años después de haber roto cualquier reconocimiento a las autoridades electorales del país. Esto cambia el panorama. Se ha abierto un nuevo ciclo de la estabilidad política, plantea el presidente Maduro, al referirse al anuncio hecho desde las filas opositoras, dimensionando lo que consigue el país con este avance fruto del diálogo. La oposición, luego de la aventura del abstencionismo y el desconocimiento al Estado de Derecho Constituido que derivó en un gobierno autoproclamado, ha visto el fracaso público de la ruta escogida para la toma del poder y se ha visto en la necesidad de recular, por supuesto sucumbiendo al aceptar la salida que le propone el gobierno venezolano. Eso sí, apegándose a las leyes de la República. Y hasta cierto complejo de decir únicamente por temor a los laboratorios, a las críticas y a los insultos de la ofensa, lo pensamos muy bien antes de participar, pero definitivamente dimos un paso adelante y vamos a participar en el próximo momento de una ley. El encargado de hacer el anuncio de la plataforma radical ha sido el exdiputado opositor Henry Ramos Ayup. Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna, manifestó el dirigente del partido Acción Democrática. Asimismo, expresa que será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a esta grave crisis. Situación en la que tienen amplia responsabilidad, puesto que constantemente tensionaron el clima político y emprendieron acciones violentas o pidieron sanciones a la economía del país. Ramos Ayup, quien además fue presidente de la Asamblea Nacional en el 2015, envió un mensaje a los grupos de seguidores de Juan Guaidó. Hay que participar ya aquellos que creen que la salida no es electoral y se la pasan dibujando ficciones, les digo, no podemos seguir viviendo de fantasías, planteó contundentemente Ayup. Por su parte, Freddy Guevara, expolítico preso y número 2 de Voluntad Popular, partido del que hace parte Juan Guaidó, también ha decidido hacer mea culpa y retroceder para sumarse a la lucha democrática. Voluntad Popular asume que muchas de las premisas que teníamos antes con las cuales buscábamos un desplazamiento total e inmediato del sistema el quiebre militar no son viables. Hoy buscamos presionar, pero también negociar. Esto no significa ceder en nuestros principios, afirmó en rueda de prensa horas antes del anuncio dado por la plataforma que aglutina los partidos de la oposición extremista, dando un cambio de papel que desempeñaba como líder de acciones violentas de calle para retomar las banderas electorales con las que conquistaron su última victoria en el 2015. Dando todos los esfuerzos constitucionales y legales. Por cierto, que con el visto bueno de la comunidad internacional de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, para seguir llevando adelante estos procesos de consultas y de negociaciones van a lograr definitivamente. La oposición ha anunciado que retomarán con el beneplácito de Washington la tarjeta electoral de la Mesa de Unidad Democrática que en junio pasado el Consejo Nacional Electoral habilitó para participar en los comicios, luego de estar inhabilitada desde el 2018 por el Tribunal Supremo, por las posturas anticonstitucionales que tomaron sus principales dirigentes ante los hechos de tensión que vivía el país en su punto más álgido. Esa coalición de partidos opositores, creada en el 2008, obtuvo en el 2015 la mayoría de los votos con los que logró ganar la Asamblea Nacional en un punto alto de afluencia del voto opositor, el cual aspira en retomar los actuales cabecillas del G4 en un duro panorama de diferencias internas. Será una dura prueba para la oposición, mientras los líderes se retractan, quedando en evidencia a la pregunta de un periodista a Ramos Alliup sobre el consentimiento de los principales dirigentes sobre la decisión, éste ha respondido. Su partido está participando, el de Leopoldo López y Juan Guaidó está participando. Ya han propuesto candidatos. Igualmente, por la coalición de partidos de la izquierda venezolana, también han anunciado, según lo informó el presidente Maduro, el acuerdo de asistir en alianza en todas las candidaturas del país. Me han informado oficialmente que se ha sellado la unión perfecta del gran polo patriótico en las 23 gobernaciones y 335 alcaldías, sentenció el jefe de Estado. Por ahora, la mayor garantía planteada por la oposición es que la Unión Europea sea garante del proceso electoral que ya de por sí cuenta con más de 25 auditorías públicas durante y posterior a los comicios. Por su parte, al igual que este punto en la agenda del diálogo avanza, resta preguntarse ¿también estará abriéndose las puertas para el cese de las sanciones contra Venezuela? Este mecanismo impulsado por la oposición aliada a Washington que desde 2017 ha llevado a la caída del 99% del presupuesto público en Venezuela. Mientras espera se retomen las declaraciones públicas del diálogo en la primera semana de septiembre, Maduro celebra su victoria, la segunda en menos de un mes. Cada voto que se dé es una apuesta a la paz, a la reconciliación, apunta el mandatario venezolano. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.